Que toda la gloria siempre sea para el Señor, que Él es el único que se merece toda la gloria. Siempre camine en el mundo sin saber que había un Dios. Siempre camine en el mundo sin saber que había un Dios. Siempre camine en el mundo sin saber que había un Dios. Siempre camine en su palabra y en su amor. Siempre reclase cuando alguien me hablaba del Señor. Siempre camine en el mundo sin saber que había un Dios. Siempre camine en el mundo sin saber que había un Dios. Siempre camine en el mundo sin saber que había un Dios. Siempre camine en el mundo sin saber que había un Dios. Siempre camine en el mundo sin saber que había un Dios. Siempre camine en el mundo sin saber que había un Dios. Siempre camine en el mundo sin saber que había un Dios. Siempre camine en el mundo sin saber que había un Dios. Siempre camine en el mundo sin saber que había un Dios. Siempre camine en el mundo sin saber que había un Dios. Siempre camine en el mundo sin saber que había un Dios. Siempre camine en el mundo sin saber que había un Dios. Siempre camine en el mundo sin saber que había un Dios. Siempre camine en el mundo sin saber que había un Dios. Siempre camine en el mundo sin saber que había un Dios. Siempre camine en el mundo sin saber que había un Dios. Siempre camine en el mundo sin saber que había un Dios. Siempre camine en el mundo sin saber que había un Dios. Siempre camine en el mundo sin saber que había un Dios. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!